Con un llamado a toda la comunidad osornina a sumarse a esta campaña de cuidar nuestros ríos a través del cuidado del agua, el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, instaló junto al gerente general de Sural y Sebastián Febres una placa recordatoria concientizadora en la esquina de calles Maquena con O'Higgins para hacer un llamado a no botar basura en los sumideros de la ciudad, ya que todo lo que ahí cae va directamente a los ríos y es importante no olvidarlo para no contaminar. En la oportunidad, el jefe comunal señaló que es importante realizar este tipo de acciones que buscan cuidar un elemento vital como son los ríos de la comuna y que se extenderá en otros lugares de la ciudad. Bueno, sí, me encuentro junto al gerente general de Sural y Sebastián Febres en una propuesta que nos han hecho que la considero sumamente importante e interesante para lo que significa el cuidado de nuestro medio ambiente y especialmente nuestros ríos. Esta placa que tengo en mis manos es una placa que la vamos a entrar aquí en calle Maquena con O'Higgins y que dice que el río comienza aquí en nuestros resumideros de agua lluvia, ya que el llamado es para que la gente no bote basura. Toda basura que bota la gente en la calle va a parar a nuestros ríos. Por lo tanto, nuestra preocupación debe comenzar en cada uno de nosotros. Y esta campaña queremos fortalecerla y posiblemente en los pocos días más que estemos instalando este mismo tipo de placa en nuestros parques Chuyaca y Parque Cuarto Centenario para hacer un llamado a la conciencia de las personas, especialmente de nuestros niños, de nuestra juventud. Queremos cambiar nuestra sociedad y para ello tenemos que ser claros en nuestros mensajes. Por eso agradezco a la empresa Surali que haya tenido esta buena iniciativa, porque aquí todos tenemos responsabilidades, privados y públicos, y especialmente la ciudadanía. Así que con mucho gusto nosotros como municipio vamos a respaldar este tipo de campaña porque sabemos que va en beneficio de nuestro medio ambiente. Y como siempre digo, hay que recordarle a los seres humanos que la naturaleza puede vivir sin la especie humana, pero la especie humana no puede vivir sin la naturaleza. Por lo tanto, tenemos que cuidarla entre todos y todas. Por su parte, Sebastián Febres, gerente general de Suralis, valoró que el municipio se sume a esta campaña medioambiental y explicó los principales lineamientos de esta acción enfocada en la educación ambiental. Sí, para nosotros es súper importante promover una cultura en torno al cuidado del medio ambiente. Nosotros somos una empresa netamente medioambiental. Proveemos de agua potable y tratamos las aguas servidas que generamos nosotros con la actividad humana. Y permanentemente estamos haciendo esfuerzos culturales en torno a la educación ambiental con jardines infantiles, con niños, con adolescentes. Y esta es una acción más dentro de ese pilar que tiene la compañía de promover acciones en torno a la educación ambiental. Entonces, a través de estas placas, lo que buscamos es que la gente que pase por acá haga una reflexión y se dé cuenta que los sumideros de agua lluvia no son un basurero. Al igual que no lo es la taza del baño ni ningún elemento que esté conectado al alcantarillado porque finalmente todo eso termina generando un perjuicio. Y siempre pensamos que los problemas están fuera de nuestro campo de acción y hay muchas cosas que en el fondo dependen de nosotros mismos. Así que esperamos poder seguir promoviendo este tipo de actividades. Le agradezco al alcalde y a la municipalidad por la colaboración en que hagamos actividades conjuntas en torno a la concientización ambiental y ojalá que podamos seguir avanzando en esta línea de trabajo en otros puntos y promover este tipo de prácticas. En el marco de esta campaña, se espera instalar nuevas placas en otros puntos importantes de la ciudad de Osorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!